¿Están listos para verme sin nada de maquillaje? Oye, come bien. I'll show them my clothes of meat. I mean, how gorgeous is this bathroom? It's so big. Hello. Hello. Well, aquí está el look del día. Algo es como un trío de chokers. Y así como un trío de chokers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar mi rutina de cuidado de la piel de las noches. Primero que nada, obviamente, necesito quitar mi cabello de la cara. Chicos, ¿están listos para verme sin nada de maquillaje? I know, I know, it's a little scary, I know. Estos son los wipes que me gustan usar para quitar el maquillaje. Vamos a ver. Es este jabón de Cetaphil, Certo, lo venden en Estados Unidos, en México. No contiene nada de jabón, controla el brillo, remueve el exceso de sebo y es hipoalergénico. Perfecto. Y yo tengo la piel un poquito como que normal, a grasoso, así que este es buenísimo. En general, la marca Cetaphil me encanta, me encanta. Se las voy a comprar. Listo, ya después que tengo mi carita, mi limpiecita, voy a mi siguiente paso y uso un tónico. Y este es el tónico que yo uso, es de Clinique, el número 3. Es de Clarifying Lotion. Y he estado usando este literalmente un por tres años. Es mi favorito. Pues que ya dejo mi cara que absorba el tónico. Voy con un serum y este es el serum que a mí me gusta usar. Es Clarifying Skin Bleaching Serum, loción facial correctora de manchas. Y este producto está hecho en México, así que lo pueden comprar en México. Y no se preocupen, voy a ponerle links a todos estos productos para ver si los pueden comprar online. Te unifica toda la piel, como que te la vuelve uniforme. Amaneces al día siguiente literalmente de un solo color. Es increíble. De verdad, de todos los productos de piel que he usado, esto ha sido uno de los más efectivos. Después que dejo que mi piel absorba el serum, muevo a mi siguiente paso. La de Clinique Repair Laser Focus Sprinkle Corrupting Eye Cream. Este producto me encanta. Entonces, si tienes ojeras muy oscuras, así como yo, para que tengas un poco alérgica, de verdad, esta crema de Clinique es increíble, es mágica. Listo. Bueno, el último paso, uso esta crema también de Clinique y Spartanite Custom Repair Moisturizer. Me gusta también porque es para piel mixta y es libre de aceites. Así que, perfecto. Oh, by the way, todos los productos de piel que yo uso son todos libres de aceites. Obviamente, si ustedes tienen la piel grasosa, les conviene usar un poquito de aceite en sus productos. Y para terminar, bueno, faltan dos cositas más. El penúltimo, uso este Lip Balm para hidratar un poquito los labios porque es muy importante hidratar los labios también. Es el Hydra Beauty Balm de Chanel. Y listo, ya terminé mi carita. Obviamente, el cabello no queda atrás. Después que tengo mi cabellito bien peinado y desenredado, he hecho un poquito de Aragon Oil y es orgánico, de la marca Aura Kasia y lo compré en Whole Foods Market en Estados Unidos. Y listo, chicos. Ahí lo tienen. Ahí tienen mi rutina de cuidado de la piel y del cabello de las noches. Espero que hayan disfrutado de este video y los veo en el próximo.